Ay, bueno, seguimos, este, esta es la misión que yo dije que me morí un montón de veces, porque iba a los Rambo y salen bastantes alemanes, y bueno, a ver, ha comenzado la carrera para llegar a Túnez, el Capistán Price dice que los americanos se acercan por el oeste, y que la guerra en el norte de África terminará en Túnez, de un modo u otro, los Africa Corps, eh, dije que estábamos en Arabia, eh, Arabia creo que está en Asia, así que creo que acabo de decir una estupidez, aunque tal vez Arabia está, Bueno, no quiero empezar a decir cosas, porque si lo digo mal, después me van a joder, y, ah, bueno, por, saben que ya nunca más voy a decir algo así de la ubicación de estos y tanto al lado, porque me van a comentar diciéndole, diciéndome, no, no, está acá, está acá, está acá, lo dijiste mal, y no, no, bueno, a ver, se acercan por el oeste y que la guerra en el norte de África se terminara en Túnez, de un modo u otro, los Africa Corps se están, se están viendo aplastados por los, por ambos flancos, y no les queda donde replegarse, sin nada más que perder, huelga, huelga, es decir, ¡Ah, sabrita, vamos! Asalto Madmata Ay, Madmata, sí, o sea, el, uno de los, por no decir el último lugar que le quedan los alemanes, porque ya los acorralamos Asalto Madmata ¡Sí, mierda! Uy, es que tenía un presentimiento, miren cómo quedó ¡Ay, no, Panzerrechts! Sí, a esta misión me refiero que me costaba un huevo que me moría cada rato, ahora están viendo por qué Ese está vivo todavía Mierda Uy, uy, uy Uy, uy, uy Es que vienen muchos Dale Mierda Ah, y este, este es el escenario donde morí un montón de veces Este Este era el lugar donde morí un montón de veces Y donde voy a morir un montón de veces Sí, ven ¡Aaah! Sí, ahora el mao no funciona ¡Aaah! Este, seguimos, ya está, ya arreglé el problemita ¡Oh! Esta es la parte donde morí un montón de veces Porque mi instinto Rambo no funciona muy bien No concuerda muy bien con Eh El mapeado de esta misión Ay no No avión Y ya me jodí No ya está listo Estoy muerto Es que o sea yo juego así Y no puedo dejar de jugar Como yo juego No puedo o sea es mi instinto Ir a los Rambo contra todo Y eso o sea Hay veces que no Pero es que Es lo que más hago Y me cuesta Tardar de hacer Ven acá Listo Esta es la puta Mg que nos estaba trolleando Desde que estábamos allá Ay si tiren granadas de humo Que hijos de puta Y así como veo cuando vienen O sea esa es la intención que tiene De que nos veamos cuando vienen No 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 hay una puta Mg ahí arriba No Granate Listo me jodí por venir ahí No La granada Y chupame la boca Es más Si al principio hubiera tirado Una granada de humo Hubiera sido más fácil Pero bueno Listo Los cagué Los flanqueé Y se fueron a la mierda Listo Te vas a la mierda Te vas a la mierda Ay no 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 Oye dos granadas juntas Ay Quería cambiar de De rifle Víctor No 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 Uy Ni el puto blindado De eso No 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 Corre 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 Listo Estoy a salvo Uy El tanque Gary's Medicine Mierda Tienen como 50 Granadas ¿Listo? Mierda Mierda ¿Cuántas veces voy muriendo? Ya nada de speed room Ya mi speed room Se fue a la mierda Con esta misión Van a hacer una pasada Ay no Otro teléfono Bueno seguimos Acá estamos Ay no Uy es que en serio Esta Esta misión Es muy difícil Si uno no se cubre Como hago yo Que no me cubro Si uno va a los Rambo Como hago yo Casi Yo sabía que había No Que pa Que no me chupa El clitor En toda la mierda Ya Ya mi Claro Las bolas Se pone el antiaéreo No 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 Ahí está el antiaéreo Ahora sí Que se van a joder Mierda Jodí a todo Con las granadas Que tiré Bueno No Asomate Ay Por todo Listo Ahora usó el cañón antiaéreo Se van todos a la mierda No, no, están tirando granadas Dale, mierda, apoyo aéreo Uy, sí, esta parte me había olvidado Vienen aviones Hay que destruirlos No, no recuerdo la parte que acabó No, 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 no ¿Cómo sé que los alemanes están gastando todo lo último que les queda para proteger esto? ...la zona en busca de instrucción y reúnen el resto de sus minis Estén preparados para continuar en dos horas Pueden retirar Ah, listo Qué misión más baja Enhorabuena, has completado la campaña americana en el menú de selección Listo, completamos la campaña americana Uy, si los adversarios se desarman, tanto mejor Si rehusan Si rehusan desarmarse, los desarmamos nosotros Joseph Stalin, mierda Stalin dijo esto Bueno, hasta acá llegamos Gracias por el video Nos vemos en el próximo video Uy, terminamos la campaña americana Bueno, chao Nos vemos Barney lo va a penetrar a todo Hasta que salga sangre por Chao ¡Ew!